Tu productora se llama Masato por una bebida que tomaron a partir de Bolivia para todos, ¿no? Sí, 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 correcto. ¿Y cómo es el Masato? Es una bebida que nosotros habíamos ido a la Amazonía peruana, donde había entrado Sendero Luminoso y después había entrado Fujimori a masacrar a un pueblo indígena. Eso fuimos con una avioneta y es un pueblo de 3.000 indígenas y ahí ellos tomaban esa bebida que, te digo, la verdad, la probé, la tuve que tragar porque era como un desprecio, pero uno no está acostumbrado, no está acostumbrado a comer tortugas y una cantidad de cosas así o los ruidos de la selva de la noche, uno es un bicho de ciudad, ¿no? Usted es un bicho de... Por suerte tiene el río, tiene la ciudad mirando a ese río tan hermoso que es el río Paraná y me gusta ir a la floridita o a comer un surubillo, ¿no? No, me imagino que te deben haber llevado tus amigos rosarinos. Mis amigos son unos fenómenos, mis amigos son unos atorrantes, como dice Serrano, que es muy querida en Rosario. Sí, sí, claro. He tenido mal alguna novia también. ¿Alguna que quieras mandar saludos? Rebote también. ¿Cómo, cómo? He tenido algunos rebotes y todo. No voy a decir con quiénes, con algunos colegas de ustedes, por ejemplo. ¿Alguna que sigue en carrera? Rebote rebote. ¿Alguna que sigue en carrera, digo? Sí, 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 sí. Pero aparte, excelente periodista locutora. Sí, nos hacemos... Rebote rebote así. Ah, y ahora nos quedamos pensando, ¿quién es Emilio? Igual no ha sido el único rebote, me parece, Emilio, ¿eh? No, sí. Tiene, tiene, viste, de galán nada. Billetera no tengo, galán tampoco. Viste, lo único que tengo es un poco de labia. Por ahí me paso de labia y quebraste. Sí, igual decía que no sos el único rebote esta periodista, me parece, tampoco. No, 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 tengo dos, dos históricas. Ah, ¿tenés dos históricas, sí? Sí, 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 sí. Una tiene un apellido muy importante. Ah, pero ahora nos dejás con la duda, Tom. ¿Qué cosa? Sí, es un apellido así importante de la provincia. Ah, ah. Hermosa, mujer, si la hay. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero eso fue hace... Hace mucho. Hace mucho tiempo. Pero quedaste como un caballero, ¿no? Sí. Pero, por supuesto, quedé como un caballero total. O sea, nada de abrir la puerta y... Tirarla por el auto. No, flores, llevarla a la casa, que linda noche, todo. O sea, que un caballero después llorando en el hombro de Horacio Río, de algún amigo, ¿qué tal? Sí. Del Nene Molina, que te habrá sacado para... Del Nene Molina, a mí me confunde. Cada vez que entraba el Cairo, antes de que hagan esa basofia, esa cosa increíble, ¿no? Por más que uno va, todo eso, le quitaron lo que era la esencia, ¿no? De repente se confundían con que yo, que era el Nene o el Nene era yo. Eso pasó varias veces. No, pero realmente es un... es lindo lo que hacemos, el trabajo que hacemos. Seguro, seguro. Como nos estamos divirtiendo ahora con la audiencia, ustedes venían hablando del Centro Cultural Fontana Rosa, ¿no? Y las actividades. Emilio, te agradecemos mucho el contacto, ha sido realmente un gusto la charla. ¿Sabés cuándo pasan el documental en la tele? Lo vamos a volver a pasar en Canal 7, estamos quedando en la fecha. Los que necesiten, se regalan muchísimas copias. Nosotros regalamos derechos y copies en su internet. Nos interesa la difusión. Y eso lo hacemos a través de info, arroba, radiotea, punto com, punto ar, info, arroba, radiotea, punto com, punto ar. Y otra de las cosas, ¿viste? Importante es, monólogo nacional. Son jóvenes, pero Tato tenía dos monólogos. Monólogo nacional y monólogo internacional. O sea, el internacional, después ya, bueno, cuando cambió el público ahora, Tato en su horario era líder. Sí, sin genio total. Una cosa, ¿viste? Increíble que hoy ese horario, desde otro punto de vista, lo está ocupando políticamente 6, 7 y 8. Claro. Porque es el horario histórico de Tato. Tato tenía 21 horas. A las 9 de la noche. Desde Tato siempre en domingo, desde su comienzo, ¿no? Sí, 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 sí. Tato de América. Un slow, Tato de América, Tato 10, Tato 100%. O sea, no eran títulos. Inagotable. Eran momentos, ¿viste? De la historia de nuestro país. De la escuela Jopin y del pasaporte de Alcazar y de la jueza Barudududía. Barudududía. Llegaba hasta el límite con Bolivia, con Paraguay, con Uruguay y Brasil, ¿no? ¿Qué pasó con la Argentina? ¿Qué fue de estos, de esta gente? ¿Cuál fue el misterio de su desaparición? Ya estamos, estamos buscándolo. Ahí estamos, construyendo. Creo que estamos creciendo, se volvió a hablar de política, se ha sacado una ley que todos decían que no, que no iba a salir, que era imposible, que era un oportunismo. Se están derribando montones de... De mitos, ¿no? De mitos y la sociedad está viva, está latente y está discutiendo proyectos nacionales, que eso es lo que necesitamos. Y América es esperanzadora porque Bolivia tiene un proceso maravilloso, otro tanto está pasando con Rafael Correa. Ahora, el ejemplo de Brasil con Lula es espectacular, lo estuve varias veces, estuve en Brasilia, me entrevisté con Marco Obrello García, uno de sus máximos asesores, como me pasó con Evo, o estar con Fernando Lugo y la hermana, la primera dama. O sea, América es un continente joven, es un continente rico y por primera vez América se mida a América. América se mida a América. Y está bien que nosotros tengamos con los hermanos uruguayos, con los hermanos paraguayos, en lo que es el Mercosur y no el Unasur, una cuestión de corregir las asimetrías, ¿no? Emilio, te dejamos un abrazo grande, ¿eh? No, el agradecido soy yo, y bueno, un saludo para todos, ahí los amigos de Rosario, que es una ciudad que me ha dado muchísimas satisfacciones, alegría, desde Pablo Rodríguez Jaure y desde la Chiqui González, cuando nos dio por tato el premio de Olmedo, Holandera, o sea, es una ciudad muy querida. Bueno, esperemos que te siga dando alegrías, a pesar de las que no te dio todavía, ¿no? Una cosa importante es que yo siempre digo, o sea, Rosario, la ciudad tiene que tener un canal de la ciudad de Rosario, tiene que ser un canal público. No puede ser que con la producción artística que tiene, con la cantidad de cosas que suceden, se producen de solidaridad, de huertas y de historias y todo eso, existe en Montevideo, TV Ciudad, o en Buenos Aires, Ciudad Abierta, que la maltrata Macri. Rosario se merece tener un canal urgente público por la cantidad de estudiantes de medios que hay, por los organizadores que hay, por los productores, por los actores, por los músicos, o sea, hay que luchar para que Rosario tenga un canal público. Esperemos que así sea. Emilio, un abrazo grande, ¿eh? Un gran abrazo a Manuel y un beso a Anabel. ¿Anavel, qué edad tenés? ¿Anavel, 32? 32, y yo soy muy viejo. ¿Cómo? Y yo soy viejo, Anabel. ¡Ay, pero qué pena, Emilio! Perdete que está de moda. Anotá, Emilio. Es verdad, es verdad. Pasame por línea privada el teléfono. Y si no, anotá el tercer rebote, ahí se viene. Un beso. Un beso grande. Chao, Emilio. Ahí está, Emilio Cartoguía, es una charla realmente maravillosa que hemos tenido con él.